Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal Cinefilo, bienvenidos a Hablemos de Cine. En este nuevo vídeo y una semana después del estreno mundial de la última película de Marvel, la película Thor Love and Thunder, protagonizada por Chris Hedward, quien da vida al dios del trueno, veremos y analizaremos por qué las películas de autor, las películas donde el director deja una impronta importante, donde se nota claramente que el director es una persona en concreto, no terminan de funcionar dentro del UCM. Caso particular de esta película, de Thor Love and Thunder, película dirigida por Taika Waititi y que ha sufrido numerosas críticas por parte del gran público, público que no está de acuerdo con el enfoque que le ha dado el director al personaje y que no es la primera vez que ocurre dentro del UCM. Como podemos ver hace un año más o menos, la película dirigida por la directora china, ganadora del Oscar por su película No Man Land Eternals, también sufrió numerosas críticas negativas cuando realmente no es una película mala, lo único es que tiene un enfoque diferente a lo que nos tiene acostumbrado Marvel. Lo primero que quiero aclarar es que con esto no me refiero a que el tipo de persona que va a ver una película de Marvel, el prototipo de espectador de Marvel, sea una persona a la que no le guste el cine independiente, el cine de autor, la típica comedia romántica americana, el cine de miedo. Pero no me refiero a eso, me refiero a que cuando una persona, cuando ya sea fanático o no de las películas de Marvel, va a ver una película dentro del UCM, dentro del universo cinematográfico de Marvel, se espera que tenga una serie de elementos que ha ido viendo a lo largo de todas las películas desde Iron Man 1. Una serie de elementos constantes y muy característicos y que le han hecho al UCM convertirse en uno de los grandes universos cinematográficos dentro del cine. ¿Qué pasa? Que cuando tú eliminas esos elementos o cuando centras la atención en otros elementos diferentes a los que el espectador medio de Marvel está acostumbrado a ver en una película de Marvel, puede provocar controversia. Un ejemplo concreto sería si, por ejemplo, estamos hablando que la película de autor de la que nos referimos del UCM está dirigida por Michael Bay, un director caracterizado por el exceso excesivo que hace a veces de los efectos especiales de escenas de persecución, de acción, etc. Eso probablemente en una película de Marvel calaría bastante bien porque se asemeja mucho a los elementos que hemos estado viendo. ¿Qué ocurre? Que cuando el cine de autor está dirigido por gente como Taika Waititi y Chloe Zhao, que se alejan mucho de lo que estamos acostumbrados a ver en el UCM, pues se nota. En el caso particular, por ejemplo, de Chloe Zhao, tenemos que su película Eternal se caracteriza mucho porque es muy lenta. Es una película donde la trama avanza muy despacio y se va cocinando poco a poco y donde, por ejemplo, la fotografía juega un papel muy importante en ella. Obviamente tendrá su fallo, el villano puede pasar más o menos desapercibido, haya concluencia, pero la esencia principal de la película es esa lentitud, es esa fotografía tan inmersiva que caracteriza el cine de Chloe Zhao. ¿Qué ocurre? Que si tú, por ejemplo, vas a ver una película de Marvel y te encuentras eso, pues te desubica un poco porque tú esperabas otra cosa diferente. Igual si vas a ver una película de Chloe Zhao, como puede ser No Mallam, y sabes lo que te vas a encontrar, pues te puede gustar más o te puede gustar menos, pero nunca vas a salir con esa sensación de me han timado, ¿sabes? Yo esperaba otra cosa y de repente me encontraba algo que no he visto venir. Y es que este es el principal problema de incluir películas de autor dentro de grandes sagas, grandes universos cinematográficos, como puede ser el de Marvel, cuando los directores tienen un tipo de hacer cine muy diferente a lo que vemos en estos universos. ¿Qué pasa? Que esto no significa que la película en sí sea mala. A lo mejor la película vista independientemente, pues es verdad que tendrá su fallo, será mejor o peor, pero mala tampoco tiene por qué ser considerada. ¿Qué ocurre? Que si lo vemos en algo más grande, si lo vemos dentro del universo cinematográfico de Marvel en este caso, pues sí que puede ser la que peor parada salga. Algo parecido pasa con Thor, Lost and Thunder, a lo mejor no tanto por el tipo de película que hace, o la lentitud, o la duración, etcétera, sino más bien en las características que le da Take Waititi al personaje de Thor. Hemos visto a un Thor en esta película muy surrealista, muy cómico, a los que muchos consideran incluso un bufón, y que se diferencia mucho de lo que hemos estado viendo a lo largo del tiempo en el UCM. Es cierto que en Thor Ragnarok ya adquiere esta comedia que le gustó a mucha gente, pero es verdad que el director es capaz de compaginarlo un poco con el hecho de que pertenezca a algo mucho más grande que él, y en esta película parece olvidarse completamente, lo cual hace que efectivamente otra vez la gente que vaya esperando una serie de elementos no lo encuentre y salga un tanto descontento del cine. Después de esta reflexión lo único que me queda decir es que las dos películas a mí sinceramente me gustaron muchísimo, sobre todo Eternas, una de mis películas favoritas de esta fase 4 y del universo cinematográfico de Marvel en general, pero que entiendo perfectamente a la gente que no le gustara, gente que preferiría un ritmo más rápido, menos comedia, más epicidad, menos surrealismo, o que echaran en falta ciertos elementos, ciertos detalles que quieras que no te sacan un poco de la dinámica que está imprimiendo Marvel durante estos últimos años y que te deja con un poco un más sabor de boca. Yo sinceramente hace 5 años me consideraba un fan aférrimo de Marvel y probablemente hubiera salido bastante indignado del cine, no sé si significa que ahora no lo siga siendo, pero es verdad que a mí estas dos películas hoy en día, que es cuando las he visto no me han parecido malas, me han gustado, entiendo que se diferencian y mucho de lo que nos tiene acostumbrado Marvel, pero a mí no me suponen un problema, entiendo que haya gente que sí, así que dejadme en comentarios vosotros qué os ha parecido la película, tanto Eternals como Thor, Loth and Thunder, y qué os parece esta tendencia que están cogiendo las grandes sagas, los grandes universos cinematográficos, de incluir cine de autor entre sus películas o series. Y no te olvides seguirme para más contenido y más vídeos sobre cine. ¡Gracias!